Soy Carola, tengo 42 años, soy de Ecuador. En el 2004 me casé con mi marido en Ecuador, él es español. Llevo aquí en España desde el 2006, que viene con mis dos primeros hijos, y a día de hoy divorciada, y me denuncié a mi ex por violencia de género. Bueno, al poco tiempo de haber llegado aquí a España, realmente empecé a conocerle a él como persona, porque hasta ese entonces, la verdad, que no habíamos convivido, que ya habíamos tenido relación de pareja, pero en mi país. Se gritaba por cualquier cosa, gritaba por nada, y bueno, pues al principio mis puñados me decían que era normal, que los españoles podían gritar mucho, que no le hiciera caso. Y bueno, esto se fue, digamos, haciendo más grande la bola, porque él ya no era solamente gritos, también eran agresiones, empujones, insultos, y menos también apreciarme, ¿vale?, y decirme que por él estaba aquí, que tenía que agradecerle todo lo que él había hecho por mí al traerme aquí a España. Ella me sacaba en cara, entonces también me llegaba a amenazar con quitarme a los hijos, y yo en algún momento decidí a irme, un momento en que decidí denunciarle, en el 2008, porque no soportaba más la situación que estaba viviendo con él, ¿no? Y también, es verdad que en el colegio las madres me lo comentaban, que no era normal este trato que yo recibía de parte de él. Si a mí, o el simple hecho de que yo le pidiera el permiso para irme a tomar un café o pedirle dinero, pues me decían, ¿no?, que no era normal, que aunque él trabajara, pues el dinero que había en casa era mutuo, ¿no?, pero yo no lo veía así, yo lo veía como algo más bien que como él trabajaba, yo no podía disponer de ello y siempre le pedía permiso. Pues en el momento en que yo decidí denunciar a mí, en este momento, el abogado fue quien me dio los datos, ¿no?, para que pudiera estar en contacto con tanto violencia de género como la Cruz Roja, y, bueno, ellos me dijeron, efectivamente, que iba a tener el apoyo de la Cruz Roja y fue así. Yo, realmente, ellos me facilitaron a mí un teléfono que llevaba siempre encima, un teléfono de ayuda, digamos, para cuando yo necesitara los primeros auxilios, que sí que lo utilicé. Y luego, en los momentos en que yo me sentía, pues, mal, porque yo no tenía familia aquí, no tenía con quién hablar, ¿no?, y esos momentos de miedo, el yo llamarles, pues, fue de gran ayuda, porque realmente tenía ese apoyo que no fueran familias mías, pero me hicieron sentir que les importaba, ¿no?, y eso fue un apoyo muy grande para mí. Y también, pues, bueno, en momentos de que yo tampoco llegaba a final de mes, o no podía apagar la luz, el agua, o la comida, mismamente, me da mucha vergüenza pedirles ayuda, pero hubo ciertos momentos duros que tuve que hacer, tuve que pedir su ayuda, y la Cruz Roja siempre estuvo allí, me apoyó muchísimo. Yo les debo muchísimo a ellos, de verdad, muchísimo. Pues, a ver, es difícil, es difícil porque la situación que vivimos no es fácil, el miedo es una de las, digamos, es una pared, ¿no?, que no te deja avanzar, pero yo, la verdad, lo cuento por mi experiencia, que de todo se sale. Es difícil, sí, que estás sola, sí, pero hay que tener mucha fuerza de voluntad, y pedir ayuda cuando la necesitas, porque en este caso, lo he dicho yo, he contado con este apoyo a la Cruz Roja, que para mí fue muy importante, para mí en especial. Y que de todo se sale, de todo se sale, son los primeros pasos que hay que dar, pero no hay que permitir la violencia, ni el maltrato, ni a tus hijos, ni a ti como persona, ¿no? Y por eso digo que la fuerza de voluntad es lo primero. Yo soy mucho de dar besos. Y muchas gracias, de verdad, por todo este apoyo, y esta vez que podéis contar conmigo también para lo que queráis. Un beso muy grande. Un beso muy grande.